Vámonos con la cumbia, vámonos para los jóvenes, no tienen que estar escuchando de que la Mercedes Benz y que me la paso muy bien con mis tachas y el calibre 50. Todas esas cosas, no, 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 música buena de jóvenes, es el repertorio nuestro. Y ya les tengo una buena noticia, una buena noticia. No, 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 vamos a administrar las cosas, pero sí les tengo una muy buena noticia. Más adelante. nada más me acuerdan que no se me vaya a pasar a ver, vámonos con la cumbia desde el Estado de México oye mujer lo que has provocado en mí lo que has visto la energía el agua 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 Gracias.